Vamos a hablar de algunos beneficios de tomar café. El tomar café puede ayudarte a perder algo de peso. Estamos de acuerdo que esto depende mucho de qué le pongas al café, leche, azúcar, entre demás cosas. Pero una taza de café va a inhibir la hormona grelina, la cual te da hambre, y estimula el péptido yeye, el cual te dice cuánto está satisfecho. Así que sí, te puede ayudar un poco con eso. El tomar café te puede ayudar con la migraña. Esto es porque la cafeína va a bloquear a un neuromodulador conocido como adenosina, el cual es el responsable de los dolores de cabeza. Por eso varios medicamentos contienen cafeína. El tomar café no va a dañar tu corazón. Estamos de acuerdo que al tomar una taza, tu presión arterial puede subir, pero esto es muy poco tiempo. Y más que todo, hay varios estudios que demuestran que el tomar más de una taza de café al día es un factor cardioprotector. Así que no, no daña tu corazón. En todo caso, el tomar de 2 a 4 tazas diarias en mujeres va a disminuir 38% su probabilidad de accidente cerebrovascular. Y si tomas de 3 a 5 tazas, vas a disminuir 65% tu riesgo de Alzheimer. En resumen, tú solo toma tu café y todo va a estar bien.